San Jerónimo, gros sujetos desconocidos portando armas de grueso calibre, atacaron a balazos al regidor del PRD, Alberto Mendiola, quien resultó lesionado y fue ingresado a un nosocomio para recibir atención médica. Los hechos se registraron alrededor de las 11 y 30 de la mañana de la mañana de este viernes, a plena luz del día y a unos metros de la comandancia de la policía municipal que se ubica afuera del ayuntamiento. El regidor, actualmente es representante estatal de la comisión de emigrante del programa 3x1, el edil perredista fue trasladado de emergencia al hospital regional de Atoyac para su atención médica. Trascendió que en la balacera hubo dos personas heridas de gravedad, aunque esta información no se ha confirmado. El sol de Hermosillo, policiaca, un hombre murió tras caer de las escaleras de una vivienda policiaca muere en el hospital tras ser atacado. A balazos, en Iguala.